...salvete, salvete omnes, yo soy Néstor Marqués... ...y hoy en Antigua Roma al Día me he venido al Museo Nacional Romano... ...en su sede de las Termas de Diocleciano... ...para hablaros de una pieza muy importante... ...esta que tenemos aquí, que está dentro de una exposición temporal... ...que se llama El Instante y la Eternidad... ...ya tenéis en el canal un vídeo sobre la exposición completa... ...que lo podéis ver haciendo clic aquí en el enlace... ...que os dejo debajo del botón de me gusta, mi plaquet... ...así que vamos a ver de qué se trata esta pieza... ...que hemos venido a ver hoy... ...este es el famoso Arringatore... ...una pieza que lleva con nosotros más de 500 años ya a la intemperie... ...desde que se encontró en el siglo XV... ...y que, bueno, pues se representa a un personaje muy concreto... ...se trata del senador etrusco Aulo Metelo... ...que hizo esta estatua hacia finales del siglo II a.C. ...es una estatua seguro que los que habéis estudiado en la carrera... ...o incluso en el instituto, historia del arte, arte romano... ...o historia romana, pues la habéis visto... ...que es, como digo, muy, muy famosa... ...este personaje es ni más ni menos que... ...la representación del orador por excelencia de los romanos... ...y como podéis ver, si venimos hacia aquí abajo... ...lleva un anillo en la mano... ...lleva aquí una inscripción... ...en la que podemos leer incluso el nombre en etrusco... ...aquí podéis ver Aule Meteli... ...el nombre de este personaje... ...que dedica una estatua como reza la inscripción etrusca... ...que se lee de derecha a izquierda, como habéis visto... ...la dedica a un dios, Teke Sans... ...a un dios padre... ...que es al que tenemos dedicada esta inscripción... ...fijaos en que también lleva estos calquei senatori... ...estos zapatos típicos de los senadores hechos de cuero... ...que tendrían que ser rojos, imaginaoslo de ese color... ...y que llevan unas cintas, aquí las veis a los lados... ...que van entrecruzándose hacia la parte superior... ...hacia los tobillos... ...donde finalmente acaban anudándose... ...como veis aquí... ...lleva también lo que se llama una toga exigua... ...que sólo va cubierto uno de los dos brazos... ...el otro va completamente descubierto... ...y podemos ver por debajo la túnica... ...que tiene detalles tan increíbles... ...como estos que estáis viendo... ...esos cosidos de la parte superior... ...que son realmente espectaculares... ...pero hoy estamos aquí para ver esta pieza... ...por ese gesto que tiene el Aringatore... ...en la mano... ...ese gesto que muchos quizá podéis asociar... ...con los gestos de la Italia fascista... ...con Mussolini, con ese gesto de saludo... ...que el propio fascismo reinterpretó... ...como el saludo romano... ...el saludo romano que realmente no existe... ...y es que esta pieza precisamente dio origen... ...a esa idea, aunque es verdad... ...que no viene sólo del siglo XX... ...de la primera mitad del siglo XX... ...sino que viene también del siglo XIX... ...cuando ya era reinterpretada... ...como por ejemplo en el cuadro historicista... ...del juramento de los Horacios... ...que tienen esa mano levantada... ...o que fue reinterpretada también incluso... ...en Estados Unidos como forma de saludo... ...a finales del siglo XIX y hasta 1942... ...donde se hacía ese saludo... ...con la mano derecha levantada... ...pero os recuerdo, como os estaba diciendo... ...que no tiene nada que ver... ...con ningún tipo de saludo romano... ...esto que veis aquí... ...no es otra cosa que el gesto... ...de un orador romano... ...para pedir silencio justo antes de hablar... ...pero esto no es ningún saludo romano... ...levantar la mano derecha... ...no es como se saludaban ellos... ...ellos se saludaban... ...como nos saludamos nosotros... ...dándonos la mano... ...lo que ellos llamaban la dextrarum yuntio... ...la unión de las manos derechas... ...como tenemos representadas... ...en diferentes iconografías... ...especialmente funerarias y de matrimonios... ...aprovecho también... ...para destruir otro de los mitos... ...los romanos no usaban el llamado... ...saludo gladiatorio... ...es decir, cogerse directamente del antebrazo... ...eso es algo que ha popularizado especialmente... ...el peplum, el cine de la primera mitad... ...del siglo XX de romanos... ...y también las películas... ...que han venido detrás... ...y también a partir de ese punto... ...tenemos también que tener muy en cuenta... ...la salutatio íbera... ...algo que en la España franquista... ...también se aprovechó... ...para intentar darle un origen... ...a este saludo romano anterior... ...basado todo en un cálatos... ...en una pieza de cerámica... ...que era del siglo III a.C. ...y que Juan Cabre... ...interpretó para el régimen franquista... ...como un saludo entre caudillos... ...y cuando realmente no tiene nada que ver... ...parece que podemos interpretarlo... ...como una especie de pacto... ...entre dos personajes, un acuerdo... ...pero no un saludo como tal... ...porque la premisa inicial... ...de que este gesto... ...de la mano derecha levantada... ...era el saludo romano... ...es totalmente errónea... ...así que ya lo sabéis... ...aquí tenéis el famosísimo Arengatore... ...este personaje impresionante... ...de la Roma que todavía tenía... ...grandes lazos con Etruria... ...pero nunca penséis... ...que se trata de un saludo romano... ...así que espero que os haya gustado... ...este pequeño vídeo sobre una de las piezas... ...de esta exposición del instante y la eternidad... ...ya sabéis que vamos a tener... ...más vídeos sobre otras piezas... ...y si todavía no habéis visto... ...el vídeo de toda la exposición... ...que incluye el carro de Pompeya... ...excavado hace sólo unos años... ...lo tenéis aquí debajo... ...ya sabéis que os podéis suscribir... ...para no perderos ningún vídeo... ...de Antigua Roma al Día... ...yo soy Néstor Márquez... ...y nos vemos en el próximo... ¡Vene, vale! ¡Gracias! 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 ...